¡Suscríbete al canal! No puedo creer que me enamores de vos Te fuiste a Berlín durante nuestra luna de miel y me dejaste acá Brenda Gandini es Sofía en Resentimental, película que se estrena dentro de muy poquitas horas en Argentina Gracias primero por tu tiempo Gracias a vos por acompañarnos Felicitaciones por la peli, por el proyecto que viene hace bastante, ¿no? Sí, en noviembre del año pasado la hicimos Un personaje difícil porque una cabeza no muy amplia, sin prejuicio a nada Y muy interesante también de abordar ¿Cómo armaste el personaje? Eso te quiero preguntar ¿Qué elementos utilizaste? Porque es un personaje que no tiene nada que ver con vos Pero bueno, sos actriz y seguramente tenés los elementos a mano Y hay que entrar en esos mundos La película tiene como algo glamoroso que pertenece a esta... Mi personaje es una modelo que quiere ser actriz y se acerca con cierta intención al personaje de Lucila Que es una directora de cine Y en realidad empecé como a tomar de referencia un poco a las modelos internacionales Muchas argentinas, no vamos a decir cuáles Pero en esta cosa, viste, de que está todo permitido, la noche, las fiestas Por ejemplo, esta modelo... Ay, que no me sale ahora el nombre ¿En Keimos? Keimos, ¿entendés? Fue como una búsqueda de actitud de que salga donde salga ya está siempre impecable Sí, total En algunas situaciones no, pero digo, muy digna Siempre viste como entera en el sentido de que pase lo que pase no se entera O pasaba dentro de la fiesta Y fue como abordar un poco ese mundo Es un mundo como fantástico también en algún punto Porque no sucede siempre Claro, porque lo ves afuera también Lo ves desde afuera, ¿no? Como... Me parecía un poco irreal Pero estaba como interesante abordar el mundo del modelaje De las directoras también Y directores Y fue como buscar dentro de toda esa mezcla Personajes o personas que sean muy libres en su pensamiento Que no tengan una bajada social ni familiar Que tienen que pertenecer a cierta clase O nada Sin ningún... O sea, límite en su mente, ¿no? Brenda, ¿cómo te definís? ¿Como una persona sentimental o una persona resentimental? Resentimental ¿Sí? ¿Muy sentimental? Sí, soy muy sensible, extremadamente De hecho, creo que también tiene que ver un poco la elección en esta carrera, ¿no? Creo que para poder interpretar personajes Uno tiene que tener una sensibilidad para poder hacer otras cosas Porque uno a veces en la vida misma se mete en una línea Y hace siempre las mismas cosas Y yo necesito estar como todo el tiempo probándome otros papeles ¿Al cual? ¿Está bueno? No, no estoy enferma No, pero digo, es como... Me resulta muy interesante Y para eso sí tenés que ser bastante sensible Y bastante predispuesto a que te sucedan otras cosas Digo, es como una búsqueda constante también De tratar de sacar todas las barreras que uno tiene en la cabeza Sobre pensamientos Y poder estar abierto para poder crear lo que venga Andrés, vos y yo vamos a hacer como que no pasara nada ¿Se entiende? ¿Eh? Pelotuda Quiero preguntarte por una escena en donde Fabiana García Lago te pega una piña Sí Tremenda Quiero el detrás de esa escena ¿Cómo fue? ¿Se divirtieron? Mucho ¿Te golpeó? ¿Qué es lo que pasó? Ya trabajar con Fabi es, la verdad, que increíble A Fabi la admiro muchísimo De hecho, muchas veces le he pedido que me coache ¿En serio? Sí, porque me parece una muy gran actriz Y además actriz de comedia Que es muy difícil de serlo Y sí, ella tenía miedo de golpearme Porque aparte, al ser amiga, ¿viste? Al ser conocida, es como que le dice Che, hasta dónde voy Hasta dónde voy Pero quedó espectacular Bastante muy bien actuada ¿Por eso? ¿Querías saber? Sí, 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 lo hicimos Y yo le digo, pegame, pegame No te preocupes, no pasa nada Después te querés matar porque te pegan de verdad Pero, digo, te tenés que dar la confianza al otro De que va a estar todo bien Y sí, uno se arriesga a hacer ese tipo de escenas ¿Cómo fue el trabajo con Lucila? Lucila es un ser humano hermoso También muy sensible Muy predispuesta a la charla, al diálogo Nosotras trabajamos mucho las escenas Teníamos miedo porque era como La escena principal, digamos, está como cortada Sí, la columna vertebral de la película La columna vertebral de la película La charla Está cortada Entonces eso lo querían hacer en secuencia En plan en secuencia Entonces era difícil porque era mucha letra Era en un solo día Pero estaba bueno porque a la vez Esa charla tenía un hilo Y una, digo, como un estado emocional Que iba seguido No es que ibas a hacer una escena y cortabas Acá se hacía todo y estaba bueno porque Era real Y también estábamos como sujetas un poco A lo que salga, a la improvisación Entonces nos resultaba muy interesante la propuesta Pero a la vez mucho, mucho panico Porque tuvimos dos semanas de ensayos Claro Pero muy, muy generosa también, ¿no? Es una persona que estaba muy preocupada también Por crear y por que salgan las cosas bien Y así se trabaja Está bueno, más relajado Muy bueno Te lo tengo que preguntar, obviamente ¿Te lo cruzaste al Pachino? Todavía no Acá en Buenos Aires te lo vas a cruzar Y supongo, ¿no? Que viene con... Mínimo Trabajé con vos, Lucila Sí, no, bueno Es que, no sé Yo la conozco a ella Y, bueno Sea esposa a quien sea Obvio, sí Totalmente No importa Es un plus interesante Es un plus interesante, señores Sí, y aparte Ella hablaba mucho con él Mientras filmábamos Y la acompañó mucho En este proceso Para ella Creo que debe ser muy, muy importante Digo, no todos tenemos a un al Pachino Que nos coachea ¿Cómo? Bueno, pero vos lo tenés a Gonzalo Heredia Obvio Y yo tengo a mí al Pachino Que es Gonzalo Heredia Sí, totalmente Lo bancamos a Gonzalo Ahí que me ayudó también un montón Porque teníamos que hacer muchas escenas Sí, nosotros trabajamos también en casa A veces Qué bueno Empezamos a hacer cosas juntos Por el pequeño dando vueltas Mirándolos Sí, ya somos tres Para todos lados O sea, donde vayamos somos tres Qué divertido Bueno, para cerrar un poquito ¿Alguna referente quizás homosexual, mujer Que hayas tomado para ser el personaje? No, no No me gusta como casarme con una sola imagen Porque si no terminás copiando Sí Un determinado tipo de mujer O prototipo de mujer Total Entonces Me atraía la propuesta de tirarme a la pileta Y de hacer Y que el director Leo me diga En este caso No, mira No va por ahí No va por ahí Pero me gusta proponer Porque si no es como que te quedás con lo cómodo Y también tenemos que crear algo que sea distinto a las demás La verdad que no Sí, sí estuve más rodeada de gente gay Como me interesaba esas cabezas tan hermosas Digo, es una historia de amor No importa la elección que tengas Es como se cuenta la desilusión, el desamor Las cosas que nos pasan En la vida misma Total Entonces es como Que me atraía crearlo yo Ver que me pasaba también Buenísimo Fuiste de cero De cero, sí Está perfecto Bueno, Brenda, muchas gracias Por favor Nos seguiremos viendo Nos seguiremos viendo Felicitaciones por las obras de teatro que hiciste Eh, pieza plástica Pieza plástica Me encanta Gracias, gracias Es sorprendente cómo se pueden hacer las cosas tan mal, tan rápido Me enamoré, Alicia ¿Podés entender eso? La señorita Fabiana García Lago es Alicia en Resentimental Gracias primero por tu tiempo No, por favor, gracias a ustedes Felicitaciones también por la peli Muchas gracias Bueno, acá hace ya bastante, ¿no? Que vienen esperando que se estrene Hace un año Un año ya Hace un año ya, justo, justo Sí, habíamos empezado a filmar en octubre Bien Bueno, quiero hablar un poquito del personaje ¿Cómo abordaste esta Alicia? Una mujer engañada Que al mismo tiempo Tiene que no demostrar el engaño ¿Cómo lo trabajaste? Desde las herramientas actorales No Eh, la verdad es que para mí Las herramientas actorales Y las herramientas de la vida Están absolutamente entrelazadas Perfecto Con lo cual no era, no era bastante complejo Sí Poder imaginar una mujer engañada Que tiene que disimular, digamos Era, eso no era un problema Lo que a mí sí me ocupaba Era la reacción Cómo procesar ese engaño Cómo Sobre todo por las cosas Cómo tiene que ella manejar Esa situación En el transcurso de la película Entonces Eso para mí era como la clave Lo importante Sí, sí, sí Hay una escena clave también en el baño Donde hablás con Aguada Claro ¿Cómo trabajaron esa escena? ¿Hay improvisación? ¿Es meramente guión? No, eso es guión Sí Meramente guión Y además fue bastante compleja Porque había el plano de Ale Estaba, bueno Los dos estábamos en Frente a diferentes espejos Entonces no podíamos movernos De dónde estábamos Por la cámara Claro Porque si no se veía Así que eso fue como bastante Milimétrico todo Pero con Ale Yo había trabajado mucho Nos conocemos hace muchísimos años Creo que, mirá La primera novela que hice yo Estaba él Acababa de nacer su hija Así que nos conocemos hace un montón Y nada, tenemos muchos Nos adivinamos ¿Viste? Un rebel puede estar de espalda Hablándome Y ya sé Y a él le pasa lo mismo conmigo O sea, tenemos como mucha afinidad actuando Está buenísimo ¿Sabés que le pregunté a Brenda? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue el detrás de la escena En donde vos le tenés que pegar una piña? No te voy a decir que me contó Pero quiero ver ¿Qué pasó de tu lado? Tener que pegarle a una amiga Porque son amigas Sí, para mí fue espantoso Horrible Espantoso Espantoso No la quería hacer O sea, no es que Ay, no la hago Pero Aparte ella te decía Pegame Ella me decía Pegame Y yo no le podía pegar No, tenía Me daba miedo lastimarla La verdad es que las escenas Así Mirá, me lo decís Y me pongo nerviosa Sí, lo pasé mal Cada vez que tenía que entrar A hacerla Era como No, no, no Bueno, pero ¿cómo lo resolvieron? El director El director fue El director dio la orden Brenda que me dijo Dale Pegame Pegame Y yo lo hice Y cuando dijeron corte Fue como ¿Estás bien? Ay, sí, sí, sí Sí, la padecí Fabián, hablando un poquito De cine ¿Cuáles son las películas Que elegís? ¿Qué te gusta ver Cuando estás en casa O cuando tenés Un ratito para ir al cine? A mí Al cine, mirá Creo que la última película Que vi fue Dumbo Porque hace un montón Que no voy al cine Hace muchísimo Pero me gusta El cine italiano Mi actor favorito Es Mastroianni Así que siempre que puedo Ver algo de él Lo veo Y lo reveo Y lo reveo Sí, sí, sí Hace poco Justo enganché A un periodista español Que no sé cómo se llama En el canal Encuentro Con un reportaje Que le hacía a él Como 50 años tendría Y nada Fantástico Y las películas No sé Como Feos, sucios y malos Es neorrealismo italiano Esas películas Me gustan mucho Me gusta Cómo Cómo muestran La vida Y la gente El cine italiano Para mí Tiene como Algo que me Que tiene algo Nuestro cine argentino O crees que le falta Un poquito de eso ¿Cómo ves a nuestro cine? No, creo que le falta Un poquito de eso Le falta un poquito Más de argentino Sí Bien Y hablando de series ¿Qué series? ¿Sos de ver series? ¿No te enganchás? Es que no tengo Como mucho tiempo De ver cosas Sí Sí me gustan mucho Las series A ver Me enganché mucho Con Six Feet Under Sí Me encantó Me encantó Me encantaron Las actuaciones Un personaje de la madre Me volvió loca Te recomiendo Transparent Sí, pero no está No está No, no está Entonces No la voy a ver Ya me lo dijeron Después te paso el dato ¿Dónde está? Bueno, genial Arrancó la tercera temporada Porque me dijeron Que es increíble Tiene que ver Con una de las guionistas De Six Feet Under Bueno, sí Te voy a ver Sé que me va a encantar Después me gustó En terapia Sí, claro Es que me gustó mucho Y además me habían contado Que el director Era el hijo De Gabriel García Márquez Bueno, otra película Que me encantó Hablando de él también Es con Solo Mirarte Sí La película me volvió loca Pero en general Me gustan las películas Voy a ver actuaciones Claro Es más Ahora estoy estudiando inglés Porque no quiero más leer ¿Querés relajarte? Quiero Sí Quiero poder Ver a los actores Con su voz Y estar viendo Lo que hacen Con su mirada Con su cuerpo Sin estar Viste así No quiero perderme nada Dije No, basta Listo Está bueno Bueno, proyectos a futuro Que se vienen Estoy con Leprenom Estoy haciendo teatro Muchísimo Y se viene la gira Así que Me la animo Y me voy a estar Paseando Por todo el país Por ahora no La verdad que por ahora no Perfecto Bueno, muchísimas gracias Bueno, gracias Felicitaciones por la peli Gracias 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 ¡Gracias por ver el video! Nadie se enamora tan rápido, pero eso es cosa de otra vida, una para vida, mucho más poética y sentimental. ¡Gracias!